Esto es Charlas de Fútbol y hoy haremos un 50 por 15 con Andrés Cabrera. ¡Comenzamos! Bueno, sí que la tengo arrugada. Me cae una pude, la tienes muy arrugada. Apreme el rollo. Aquí tenemos a Andrés Cabrera. Un placer que me hayas invitado, Guille. Mis unidos de pequeñito ya están en este programa y la verdad veo una meta cumplida. Te voy a explicar primero la dinámica, ¿vale? Son 15 preguntas con 4 posibles respuestas a cada pregunta, 3 comodines, el de la llamada, el del público y el 50%. Si te agotan los comodines, pues te dieron un reto para darte un comodines a lo mejor. Te puedo hacer un favor para conseguir ese... Primera pregunta. Desde la temporada 12-13, incluyendo la misma, ¿cuántas veces ha ganado un portero de Atlético de Madrid el trofeo? 5. Zamora. A. 4. B. 5. C. 6. D. 8. 5. 2. Curdua. 3. Un black. Y la respuesta es correcta. Vamos a preguntarme a dos. ¿Cuál de estos jugadores no ha militado en el Atlético de Madrid y en el Valladolid? Que no han militado en el Atlético y en el Valladolid, que han estado en ambos clubes, ¿no? Yo te digo las respuestas. Vale, vale, te digo las respuestas. A. Eusebio Sacristán. B. Diego Costa. C. Vizcaíno. D. Pablo Alfaro. Es decir, tiene que haber jugado en los dos. Como es el caso. Claro. O sea, pero lo que es Pablo Alfaro, déjame pensar. A ver. Vizcaíno. No, no me hay que jugar. Si no hago el ridículo máximo, pero voy a decir Pablo Alfaro. Vale. Pablo Alfaro, marcamos. Tío, es que esto va a ser brutal. Es Vizcaíno. Y es correcta. Vamos con la pregunta número 3. ¿Qué día de febrero cumpleaños Juana Rodica? ¡Mafa un culo! Soy malísimo para los cumples. ¡No! ¡Me cago! Ponerlas más adelante. Soy malísimo. A. 16. Uy, no jodas. B. 18. C. 22. B. 29. Están pegadísimos los otros tres. A ver, 16, 18 y 22 son los otros tres. Dios. Tú sabes que si fallas, aparte de que te vas, quedas fatal con Juan. Da igual. Si el otro día llamé a su hermano, titi, titi, piensa que no se haya llamado Antonio. De hecho, el tuyo, sé que es en octubre, pero tengo alguna duda también. Así que... ¿Pides el comodín? Sí, pides el comodín, tío. Es que va a ser, si no, jugármela al 33%. Que no me lo sé, tío. Venga, va. Perdona, de verdad. ¿Te imaginas que no lo sé, tío? Iba siempre borracho. Vale, estoy sin ojos. Vale. Voy a decir el 18 de febrero, fíjate. Y la respuesta es correcta. Desde el principio tenía... Ya, ya, que no hay excusa, tío. Vamos con la pregunta número 4. ¿En qué año nació Diego Pablo Simeone? Va, va un culo. Vale. A. 1969. B. 1970. C. 1972. D. 1974. 74. A ver, me ibas a tomar por culo. Malora. Ahora estamos en 2018. Bueno, ya 2019. Dios, muy jodida. Me suena a 72, tío. Pero no lo sé. Va, eh... He comido el 50, tío. Por culo. Voy a llegar a la pregunta 6, macho. Vale. Te descarto tus opciones. Mil... 1969. Y 1970 son las dos opciones que te quedan. ¿Quedan solo esos dos? ¿Qué cagos de la leche? Minus mal. Pero, joder, has dejado... Pues me había jugado al 50%. No tengo ni idea. ¿Cuál es de las dos? 70. Marcamos. B, 70. Y la respuesta es correcta. Cholo, perdóname. Sigo creyendo en tu credo. Bueno, vamos con la pregunta número 5, ¿vale? Dos comodines menos. El del público y el del 50%, finiquitados. País en el que nació el carismático portero Bruce Grobelas. Ah, vale. A, Kenia. B, Sudáfrica. C, Zimbabue. D, República Democrática del Congo. Zimbabue. ¡No, no, no, no! No, no, espera, espera, espera. Se nacionalizó de Zimbabue. Pero nació en Sudáfrica. ¡Hostia, ni cago en la puta! B, Sudáfrica. Sí. ¿Estás seguro? Sí. Y la respuesta es correcta. Tenía trampa esta pregunta. Es una tanda. Vamos con la pregunta número 6. Es, ¿en cuál de estos equipos no militó Giri Rosiki? A, Bohemians. B, Atlético B. C, Jablonek. D, Borussia Dortmund. Y no sé, pero la mierda. Así lo digo. Dejarte solo a la Leti B. Y es que yo, el hermano de Rosiki, no sé si juego en el Dortmund, no sé si juego en el Jablonek o no sé. Es que, tío, no voy a llamar a nadie porque esta pregunta no se la sabe ni Dios. Vale. Me parece bien, pero... Y no tengo ningún amigo checo, tío. Venga, te digo el Dortmund. Me he tomado por culo. Dortmund. Es que no voy a llamar a nadie para esta. Pues marcamos D, Borussia Dortmund. ¡Y es correcta! ¡Dios, chaval! ¿Cuál de estos jugadores no jugó en Atlético y Valencia? A, Daniel Fernando Fagiani. B, Diego Alonso. C, Rubén Baraja. D, Carlos Águilera. Gire esa mierda, hombre. Baraja seguro. Uruguayo. Uruguayo. Es que no me suena mucho Diego Alonso en el Valencia, tío. Pero igual sí. No, creo que sí. Creo que sí. ¿Lo puedes confirmar? Aguilera y... Igual no llamo a nadie, me la juego. Y si no, me quedo aquí. Marcamos de Carlos Aguilera. ¡Y la respuesta es correcta! Muy bien. Pregunta número 8. ¿Cuál de estas elecciones no estaba en el Mundial de España de 1982? Vale, esta me la puedo saber. A, Chile. B, Checoslovaquia. C, Honduras. D, Colombia. Tengo alguna duda con Chile. Chi, chi, chi. Le, le, le. Chile. De Colombia. Marcamos de Colombia. Es correcta. ¡Es correcta! Ya tengo que no tener carita. ¡Halo! La más carita. Bueno, pues vamos con la pregunta número 9. ¿En qué año se fundó el Castellón? A, 1920. B, 1922. C, 1925. B, 1928. Suena mucho el 28 y porque Rafa Skritz creo que tiene un todo baja en las piernas. Rafa Skritz, gran periodista, gran canal. 22, hostia, el 22 me suena mucho ahora, ¿eh? 22 o 28, estoy entre esos. 28. A ver, tu mirada. 28. Mírame la carita. Mira, mira la carita. Es que no, no, es que no puedo ver la cara de Juan. Juan se está riendo, pues sí, claro. Te está viendo dudar y es lo más gracioso del mundo. 28. He visto la carita de Juan. ¡No, se va a ser 22! ¡Dios! 22. Ya está. Marcamos... Y que no me vea en mi puta casa. Venga, vale. Marcamos la B, 1922. ¿Y la 28? No, no, espera, espera. La respuesta es correcta. No te voy a dejar dudar porque eres capaz de decirme 25. O sea... No, 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 no. Bueno, pregúntame una de 10. ¡La décima! ¿Cuántas copas de España ha ganado el español? Espero que me la sé, vale. A3, B4, C5, D6. Es decir, siendo yo consciente, dos. Luego, una antigua fijo, ya van tres. Y es que me suena mucho cuatro, tío. Voy a decir cuatro. Marcamos B4. ¡Y es correcta! ¡Vamos! Venga, pregunta número 11. 11, va. ¿Cuál de estos equipos no existe? No existe, vale. ¿Vale? A, venta de baños. ¿Venta de baños? B, independiente bigote. ¡Me llevas a la mierda, hombre, por favor! C, Maradona Football Club. D, rico pollo. ¡Rico pollo! Tío, pero habéis ido a ligas piratas de aquí, de los barrios, y así también, yo qué sé. Yo creo que va a ser de rico pollo, tío. Se habéis inventado esa mierda. No tenéis más creatividad. Os habéis inventado eso. De rico pollo. Independiente bigote. Bueno, igual Juan, con su bigote. La, fijo, venta de baños, no os la habéis inventado vosotros. Eso existe. Eso es seguro. Independiente bigote, muy raro que lo inventéis, tío. Es que es rico pollo, Maradona Football Club. Voy a decir rico pollo. Y si pierdo, he perdido. Llega hasta bastante. Ya está. Rico pollo. Marcamos de rico pollo. Y la respuesta es incorrecta. Era madradona. Bueno, Andrés, te has quedado la pregunta número 11. No está mal, las preguntas eran muy complicadas, hay que reconocerlo. Lo reconozco, lo reconozco. Me ha costado mucho. Desde la pregunta 3 ya iba enquistado yo. Como siempre os decimos, a este invitado hay que seguirle en sus redes sociales, a Andrés Cabrera, en todas tus redes sociales, en Tinder también. Es a Andrés Cabrera Q en redes sociales. También. Para que la gente sepa cómo es la referencia. Pero como van a estar en la cajita de descripción. Me blanco en camisas tan bononas como estas, súper arrugadas. Es mi rollo. Creo que la sociedad tiene que avanzar lo suficiente para que no esté mal visto que salgas con la ropa arrugada a la calle. Sí. Porque ahorraremos todos en tiempo y en vestimenta que yo meto esto en el armario, me lo pongo arrugado y estoy más cómodo. Ya está. Es mi speech final. Perfecto. Tras este speech quiero que nomines o pidas a una persona que haga este timón aponente. Ah, Juana Roita. Para su cumple. Perfecto. Pues Juana Roita será su siguiente en 50 por 15. Chicos, muchísimas gracias por ver este vídeo, por suscribiros, dadle a like, compartidlo y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!